Besotes, bendiciones, gracias por tu nación de estrellas Una locación donde pudiéramos contarle la historia María Cárdenas, besotes y bendiciones, mija, muchísimas gracias Ay, híjole, ¿quién me tupió? Maribel Sánchez Maribel Sánchez Maribel Sánchez Gracias María Cárdenas por tu nación de estrellas Luis Alfonso Gallardo, gracias mi hermano, gracias Por suscribirte a Moon Roblox 2.0 Venimos cansados del viaje Andamos acomodándonos y pues bueno empezamos amigos con una locación donde pues bueno Pudiéramos acoplar, hasta eso pensaron en nosotros amigos, saludos Toro Nancy Hasta eso pensaron en nosotros, en que íbamos a venir cansados y necesitábamos una locación así Gracias Lisi Collado, gracias por tu nación de estrellas Una locación donde, María Cárdenas, besotes, bendiciones, gracias por tu nación de estrellas Una locación donde pudiéramos contarle la historia María Cárdenas, besotes y bendiciones, muchísimas gracias Ay, híjole, ¿quién me tupió? Maribel Sánchez Besotes, bendiciones, muchísimas gracias por tu donación de estrellas Mil, mil gracias Gracias No sea una transmisión como todas Gracias, Nidia Berrios Besotes, bendiciones Eduard, gracias por tu nación de estrellas Tal vez no sea una locación como las que estamos acostumbrados Pero mañana, mañana si les prometo una locación Que nos vamos a cagar completitos Rosy Cartagena, gracias por tu donación de estrellas Mil, mil gracias Mañana, amigos, tenemos doble transmisión Mañana vamos a un cerro Hermi, gracias que la gente de aquí de Guatemala me lo había estado pidiendo muchísimo Nelson Valladares, gracias mi hermano por tu donación de estrellas Mañana vamos a esa locación, un cerro muy famoso Aquí en la ciudad de Guatemala Jorge, ¿cómo se llama el cerro? ¿El cerro? Cerro del Carmen Cerro del Carmen Cerro del Carmen Cerro del Carmen, amigos, cerro del Carmen Mañana vamos a estar en el cerro del Carmen Y mañana también, porque va a ser una previa, amigos, en el cerro del Carmen Y la, ahora sí que la transmisión normal, la transmisión normal va a ser, ¿qué dicen? Ay, veo mucha gente aquí de Guatemala conectada, qué chingón amigos Todos los de Guatemala compartir, tienen parito, eso es todo Pérez Aníbal Gracias de verdad, pues bueno, este... me bloqueó las compartidas, no pasa nada mi hermano, no pasa nada Guárdenlas para mañana, guárdenlas para mañana, mañana hay que reventar porque es una locación bastante, bastante chida, bastante interesante Que hay que, de verdad hay que compartir, es una... el día de mañana Saludos amigos, ahí en la transmisión de Alexis, saludos, les digo, pues hoy sí nos van a disculpar de que andemos en la transmisión como normalmente lo hacemos Hoy pues es una transmisión más de que conozcan ustedes la historia de este lugar De mañana en adelante amigos, las locaciones así, así en estas palabras, las locaciones no tienen madre, la neta La neta son unas locaciones pasaditas de lanza Vamos a la antigua Guatemala, vamos a ver a quién, San qué? A San Simón San Simón amigos, que dicen, hacen unos rituales pasadísimos de lanza Se ponen bien pedos, se echan cigarrito puro, mota Cuánta madre queman con San Simón Hacen, somos muchos de Guatemala, eso es todo Si hay muchos de Guatemala Eso es todo amigos, eso es todo, es muy bueno lo que decirles sobre la historia Es correcto, hay que conocer la historia, también el Cerrito del Carmen Mañana estamos en el Cerrito del Carmen, mañana vamos a estar en el Cerrito del Carmen Mañana tenemos doble transmisión amigos, doble Así es que, tírenle parillo a compartir a Alexis amigos Que la gente conozca Guatemala, que la gente conozca su historia, que la gente conozca los lugares Si no conoces este lugar, pues pregúntenle ahí No mames ¿Escuchaste? ¿Escuchaste Jorge? ¿Qué dices? ¿Escuchaste ese lamento? ¿No lo escucharon? ¿No? Bueno, estamos locos, qué chingados Un lamento ¿En serio lo escucharon? Amigos, díganme si escucharon un lamento Porque no somos los únicos aquí, pero yo escuché un lamento Como de por aquí, miren, así ¿En serio se escucharon? Yo escuché un lamento, díganme si escucharon un lamento O nada más fuimos nosotros, pero yo lo escuché bien clarito Algo que te puedo comentar así rapidito Nada más es que fíjate que aquí Hay como Todas las tardes Dicen a las 7, 8 de la noche Vienen los colibrís Y abarcan todas esas esquinas de allá Están gran rato y de ahí Colibrís El colibrí para la La cultura maya simbolizaba El pájaro que logra La unión entre el más allá y aquí Es el mensajero El mensajero de De aquí para allá y de allá para acá Ya con el plano espiritual al plano terrenal Ok Si escucharon, si escucharon el Fíjense amigos, y les repito No es una exploración que vengamos nosotros con el fin De De buscar lo paranormal o algo así De buscar, digo, si se presenta como se está Presentando Y sin buscarlo Sin buscarlo Ya se escuchó un lamento Se vieron brumas Y sin buscarlo Zulma Sin buscarlo amigos Se escuchó clarito Mira, es que si se escuchó Si se escuchó Entonces Este No es una locación en la que vengamos ahora Ahora sí a buscar Pero ahorita vamos a poner Spirit Box Y aquí a ver que encontramos Ahorita Ahorita armamos aquí un desmadre nosotros Lo siento pesado Bueno Aquí se llama Lavadero Tanque San José O tanque del ojo de agua Es correcto ¿Va Jorge? Sí Dice La principal característica de este lugar Es el único lavadero que aparece en los planos de la ciudad Del siglo XVIII Sí Y que aún en la actualidad Conserva su localización y arquitectura original Además es la primera pila pública construida en la nueva ciudad Esto lo confirma un documento redactado por Bernardo Ramírez en 1816 En aquella época se le conocía con el nombre de tanque de ojo de agua El antiguo lavadero dejó de funcionar en el 2005 O sea que tiene 15, 17 años 17 años de abandono este lugar Y actualmente abre esporádicamente para albergar actividades culturales Como fiestas patronales del barrio de San José O sea que estamos en el barrio de San José en Guatemala Que decía de hecho que hay una iglesia cerca ¿no? Y es por eso que se le llama San José Todo esto es el barrio de San José Festival de la Avenida de los Árboles Y el Día de las Artes Visuales del Festival Invierno Entre otras Patrimonio en el 2006 a petición de los vecinos El tanque de San José O sea este amigos Es declarado patrimonio cultural de la nación por su estilo y características artísticas históricas y arquitectónicas según el acuerdo ministerial emitido El documento especifica que le corresponde al estado velar por la preservación, vigilancia y recuperación del lugar El cronista de la ciudad Miguel Álvarez indicó que el tanque fue construido durante la época colonial y por ello debe ser preservado Pues es un lugar muy antiguo amigos pero ahí va la leyenda que es a lo que venimos nosotros Ahí va ¿Quién es Simón? San Simón ahorita les platicamos Ahí les va la leyenda amigos Una de las leyendas más populares de Guatemala es la leyenda de la Llorona Se le describe como una mujer que perdió a sus hijos, luego se convirtió en alma, en pena Que los busca en vano para toda la eternidad Aterrorizando con su llanto a todo aquel que la escucha Según el mito la Llorona aparece No mames, se escuchó un golpe ya, ¿escucharon? Sí Se escuchó un golpe frente a nosotros Yo siento Y es allá Es allá en la ventana A ver, a ver A ver, vamos Yo estoy contando la historia pero estoy escuchando chingadasos acá A ver amigos, ¿por qué no venimos a esto? Pero aquí se está dando la cosa y hay que buscar Por aquí se escuchó, ¿verdad? Pero sí fue Se escuchó aquí Se escuchó aquí, güey Bueno, se ve súper tétrico esta parte de acá Es que es un lugar Bien antiguo, güey Está abandonado, güey Sí, se ve abandonado esto Sí Se ve abandonado Esta parte está abandonada Sí, 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 sí No hay nada, güey Se escuchó clarito el golpe aquí, güey Y dos veces Sí ¿Fue un gato o yo era un niño? Un gato Parecía un gato Pero ¿Fue un gato o fue un bebé? No sé Yo diría que Yo le decía Hay un cuarto, hay algo Porque me dio mucha tentación Esta ventana Desde cuando entramos nosotros Fue muy Tal vez ese pedazo perteneció también al tanque, ¿verdad? Puede ser que en algún momento Este de aquí me imagino, ¿no? Sí Puede ser que lo hayan cerrado con el tiempo Y hayan dejado ese pedazo Sí, Damiana Yo escucho Yo escucho niños, ¿eh? Yo escucho niños ¿Se escuchó un bebé? Sí, Ana Sí, sí, sí Se escuchó A ver, Alexis, seguimos Se escuchó un bebé Pero vamos a seguir con la toma hacia acá, amigos Porque Ahora Bueno, ahí está Que nos platicamos Porque Les digo Sin venir a buscar Se está presentando Sin venir a buscar Se está Se está Se está presentando esto Se está dando Entonces Pues eso lo hace interesante, amigos Porque no hemos movido nada de energía Nada Nada Y Se están viendo cosas A ver Seguimos En En dónde íbamos Ah, se convirtió en alma en pena Y Dice Aterrorizando con su llanto A todo aquel que lo escuchaba Según el mito La llorona parece vestida De blanco Y con el rostro Cubierto por un pelo Camina de forma lenta Hasta acercarse a un lugar con agua En el cual desaparece Una de las versiones de la leyenda Se afirma que El nombre de dicha mujer Era María Ella pertenecía a la alta sociedad Y estaba casada con un hombre adinerado Y bastante mayor que ella Además Era costumbre de esta mujer Despilfarrar la riqueza De su esposo Y divertirse frecuentemente En fiestas y eventos sociales Durante sus años de matrimonio La pareja tuvo dos hijos Inesperadamente El esposo de María falleció Y la riqueza se fue terminando Luego de vender sus pertenencias La mujer no halló forma De seguir alimentando a sus hijos Por lo que un día Les hizo creer Que los llevaría de paseo Al llegar al lugar Que tenía planeado Arrojó a los menores A un cauduloso río En el que murieron La mujer abandonó el lugar Pero el remordimiento La hizo regresar Y tirarse también al río Continúa la leyenda Afirmando A partir de la medianoche Su alma deambula Por las calles de Guatemala Llorando y gritando Hay mis hijos Existen quienes afirman Haberla visto cerca De cualquier lugar Donde haya agua Cuando la llorona Se detiene en la puerta O ventana De alguna casa Es presagio De que los habitantes De la misma Pasarán por muchas penas Y tristezas Esa no me la sabía yo Se dice que cuando Los lamentos de la llorona Se escuchan cerca Es porque en realidad Está lejos Y si se escucha lejos Es señal De que está cerca Ahí les va amigos Aquí en este lugar Jorge Jorge ¿Te podemos presentar? Sí, claro Bueno Amigos Le vamos a presentar a Jorge Pues bueno Jorge Es Pues es un artista Guatemalteco Amigos Artista Guatemalteco Que pues bueno Nos hizo favor De recibirnos aquí Aquí en Guatemala Le estamos muy muy agradecidos A él Y a Astrid Y este Y pues bueno Él nos va a contar más Una historia Él conoce perfectamente Este lugar Ay cabrón Esa ventana Alexis Es la que me está De hecho estoy Voltí 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 Hacia allá Porque es la que más me causa Lo que es esa Y la de la orilla de acá En la esquina del lado Su madre Ahí En la esquina del lado derecho Hay algo asomado ahí Tú no alcanzas a captar Aquí Bueno Les presento Les presentamos amigos A Jorge Adelante Jorge Adelante Aquí está Jorge Bueno amigos ¿Cómo están? Muy bien Jorge Contentos de estar aquí Agradecidos Agradecidos Este Contentos de conocer Las historias De ustedes Tú conoces muy bien Este lugar Porque nos comentabas Yo crecí A dos cuadras de aquí Sobre la quinta calle Aquí estamos en la Quince avenida Y séptima calle No hay sexta calle Pero séptima Y después sigue la quinta Yo crecí cabalmente A la vuelta de aquí Y pues Es la historia Desde que yo era niño Yo vine a la edad Como de siete años A este barrio Al barrio San José Y desde niño La historia era Que aquí se aparecía La Llorona Y habían Aparecidos Y todo Entonces todavía Funcionaba el tanque Como un tanque Un lavadero Municipal Aquí venían las señoras A lavar Yo recuerdo Cuando era pequeño Que aquí había Unas columnas Otra vez se escuchó Como una cadena Allá atrás Sí Aquí había unas columnas Y había un secho Que recuerdo Que las señoras Venían Lavaban Por ahí estaban Lazos Para que pudieran Tender su ropa La cuestión era Que sí Desde que nosotros Éramos pequeños Mi abuelita Por ejemplo En mi caso Nos advertía Que tuviéramos Mucho cuidado De andar aquí De noche Porque Sí había Muchas historias De la Llorona Y entonces Sí Me comentabas Que aquí Aquí Acerca Había un pozo Sí Sobre la séptima calle Que es Hacia allá Al final de la séptima calle Hay un barranco Ahí está el cuartel De Matamoros Que es una base militar Y luego hay un barranco Y al fondo De ese barranco Había un castillo Era una construcción Vieja Yo no sé Para qué la hicieron Pero cuando éramos niños Bajábamos el barranco Encontrábamos Esa construcción Que era una especie De un castillo Y por abajo Pasaba el agua Era lo que Que comúnmente Se conocía como El ojo de agua Por eso es que Relacionan A la Llorona Con este lugar Porque pues Aquí había agua Aquí había agua Este Por el pozo En esa ventana Hay algo En esa ventana Ahorita voy a poner El portal ahí Y se logra Escuchar algo Se logra escuchar algo Este La bruma Que se vio al inicio Ahí arriba De la segunda ventana La vi muy clarita Y la gente también la vio De hecho la vio primero La gente que yo Pero se vio muy clarita Este Don Jorge Es un lugar Con bastante historia Mucha Mucha historia Aquí pues Venían las personas Ahora si Como decimos en México Echar chisme Exacto Estar echando chisme Pues al fin y al cabo Son lavaderos Son lavaderos Si se escucharon cadenas Mira aquí también Escucharon las cadenas Hablamos de que son 27 lavaderos Entonces se pueden imaginar Que aquí venían Todas las Las personas De servicio doméstico O las O las amas de casa Venían a lavar Su ropa aquí Entonces aquí se contaba Todo lo que pasaba En el barrio O sea Se imaginan Esto era El lugar del chisme Cabal ¿Verdad? Y de las historias Y de las leyendas Miren hay muchas Porque me están diciendo Vayan Dice A donde están los novios Que se convierten en piedra Son muchas las historias Hoy Hoy es una Una noche Que Que quisimos estar en este lugar Para contar esas historias De De Guatemala Jorge Ahorita nos comentabas tú Muchas cosas que han pasado Que tal vez no vamos a alcanzar A visitar todas Pero que vamos a hacer El intento Para que conozcan Lo que es Guatemala Amigos En lo paranormal En las cosas que han pasado Ese ¿Conoces esa historia Jorge? Si También conozco esa historia Es en una carretera Camino al puerto Y Ahí hay una leyenda Que Que son dos compadres La verdad es que Le llaman la piedra A los compadres La idea es que Que un Un cuate Tenía su Su comadre Que había bautizado A sus hijos Y toda la cuestión Y este cuate Se metió con la Con la comadre Entonces como esto No era correcto Ellos se escondían Y llegaron a este lugar Y ahí se convirtieron En piedra Y quedaron ahí La piedra Con la forma De los dos amantes Convertidos Precisamente En piedra En piedra Vamos La piedra La piedra Tiene la forma De los amantes Vamos Son las piedras De los compadres Está en Esquipulitas Dice Patricia Estamos muy lejos De ahí Si Estamos lejos Bueno Vamos contando Las historias Un poquito Jorge De los lugares Que vamos a visitar Solamente el panteón No Para que no Sepan que panteón es Exacto Porque ese lo vamos A dejar de sorpresa Así es Ese lo vamos A dejar de sorpresa Porque es una locación Es más amigos Que yo la soñaba Desde México La soñaba La del día miércoles Yo la soñaba Es una locación Yo creo Para todo explorador Que se llegara A parar aquí En Guatemala La va a querer Porque es Un cementerio El más Jorge El más De aquí De 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 todo el país De Guatemala Mañana El cerro O el cerrito El Carmen Sí Bueno El cerrito del Carmen Es Un cerro Que fue La iglesia Que está construida Arriba del cerro del Carmen Data de 1600 algo Porque es una Una iglesia Que estuvo construida Antes de que fuera esto La ciudad capital Después de Que la trasladaran Del antiguo Guatemala Para acá Entonces si es una Otra vez cadena Perdón Jorge Otra vez cadena Yo también la escuché La verdad que sí Aquí atrás es donde Sí La parte Pasando las ventanas Hacia allá Es esto Yo digo que es esta Ventana La que Ahí hay desmadre Ahorita vamos Para allá amigos El cerro del Carmen Vamos a estar mañana Ustedes saben que En Guatemala Es un poco difícil A veces Algunas locaciones Los permisos Y pues Hemos tratado De que De que Puedan visitar Bastantes locaciones Murra Y Alexis Porque la idea Es precisamente Que conozcan Algunas partes No se va a poder Todo Pero eso también Los va a comprometer A ellos De que puedan venir Otra vez Eso creo que está Buenísimo Porque de hecho Los vamos a tener Nuevamente aquí Para nosotros Era Para mi esposo Y para mí Cuando conocimos A Munra y Alexis Pues para nosotros Fue buenísimo Porque yo soy Un artista visual Pero gusto mucho De las cuestiones Paranormales Y entonces Cuando lo conocimos Pues lo invitamos A que viniera a Guatemala Y pues dijimos A ver si Y Munra Que no le gusta Si se tira Pero se tiró al agua Y los dos Pues se tiraron al agua Y se vinieron para acá Pero lógicamente No podemos conseguir Todos los lugares Y hay lugares Que están a mucha distancia Ahora vamos a tratar De abarcar muchos lugares Que están aquí En la ciudad capital Y más adelante Tal vez en otra visita Pues vamos a ir A otros lugares Un poco más lejanos Y vamos a llegar Antiguo a Guatemala Y vamos a llegar Con Machimón Con San Simón Y vamos a tratar De ir encontrando Todavía tenemos pendientes Algunos lugares Que nos den La aceptación De poder hacer La visita O el recorrido Paranormal Entonces estamos en eso Pero si hay bastantes Locaciones A las que vamos a llegar Y yo espero Que ustedes lo disfruten El Cerrito del Carmen Me has contado Una historia Que estaba Muy muy buena En el Cerrito del Carmen Estaba una historia Que es real Parte leyenda Y parte real Por supuesto Pero lo real Es que es un personaje Que existió Que es Pie de lana Pie de qué? Pie de lana Pie de lana Es el que me decías Que era tipo Robin Hood Sí, él era un ladrón Y le llamaban Pie de lana Porque usaba medias de seda O de lana A ver amigos guatemaltecos Y se quitaba los zapatos O usaba zapatillas Y así lograba entrar A robar a los lugares La idea es que él robaba Para ayudar también A la gente pobre El Robin Hood De Guatemala En algún momento Lo agarraron Y entonces esto Lo colgaron Precisamente en un árbol En el Cerro del Carmen Entonces de ahí Data también Esta leyenda De Pie de lana De Pie de lana Y que se aparece Y todo lo demás Pues eso Es parte de una De las leyendas Muy importantes En Guatemala Pie de lana Tanto así Que hay un escritor Guatemalteco José Milla Que escribió Durante el periodo De la colonia Y habla precisamente En una de sus novelas De Pie de lana Bueno aquí ya me están diciendo Que si la conocen La historia De Pie de lana Bien conocida Bien conocida Bien conocida Está en una casa Muy antigua Una casa de 1800 Entonces Y hay muchas manifestaciones Nosotros tuvimos la oportunidad Astrid realmente conoce Astrid hace teatro Entonces conoce a la persona Que es el dueño De este colegio De esta casa Y entonces Él no dudó Porque le gusta también Todo esto paranormal Y dice que hay muchas manifestaciones Y se conoce De muchas manifestaciones En este colegio Y mañana van a tener La oportunidad En la noche Vamos a hacer un recorrido Bueno Murray Y Alexis Van a hacer un recorrido Por todo el colegio Y ahí pues Me imagino Que va a estar lleno De manifestaciones Porque si pasan de día Muchos alumnos Se quejan De que pasan manifestaciones En los baños O en algunas aulas Que están en la parte superior Del colegio Hay un segundo nivel Y en una de las aulas Del segundo nivel Hay unas historias bien duras Yo creo que se las va a contar Así de primera mano Se las va a contar mañana El director del colegio Que es el dueño Ok O sea nos va a dar la entradita Y luego va a decir Ahora le pásenle Pásenle Bajo su cuenta Y riesgo Ah ok Dicen Que subieron hace poco Un video Donde captaron Un grito De pie de lana Donde lo Donde lo Bueno Donde lo Orcaron Donde lo Orcaron Donde lo Orcaron Es muy famoso ¿Verdad? De pie de lana Si es Es una leyenda Muy nuestra Porque es un personaje Guatemalteco Que si existió O sea estamos hablando De una persona Que tuvo Que fue de carne y hueso No es solamente Un aparecido O una manifestación O una historia Por ahí Que Sino que si parte Por supuesto Y hay bastante O sea existió Pero si existió El personaje Tanto que les estaba contando Que en este libro José Miel Que es un escritor Muy importante De Guatemala En la historia De un Pepe Se llama este libro Por si de repente Les interesa Está la historia También de De pie de lana Bueno Eso Vamos a ir mañana Amigos Al cerrito del Carmen Y después A la escuela La escuela Me dicen que está Como para cagarnos Amigos Exacto Ahí me voy a quedar Yo afuerito Solo voy a dejar Pero me imagino Que si va a haber Bastante manifestaciones Y es una escuela Que está en función Está en función En la mañana Trabaja y todo Como te digo Los alumnos Se quejan De que si hay manifestaciones Ok El día miércoles Pues vamos al cementerio Que lo dejamos En sorpresa Lo dejamos en sorpresa Y por la noche Tenemos pendiente Un lugar Está entre dos lugares Estamos esperando La Lo que nos den El sí Y estamos en eso Ok El día jueves Nos vamos para Para Antigua Guatemala El día jueves Nos vamos a la Antigua Guatemala Amigos Dormimos allá Y en la mañana Nos vamos para San Andrés Que es donde está Machimón O San Simón ¿San Simón o cómo? O Machimón 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 Y hacen ahí Y se pone eso Muy 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 chido Tiene que ver con una leyenda maya Pero ya cuando estemos Allí en el lugar Vamos a acercarnos A uno de los sacerdotes O guías que están ahí Entonces vamos a lograr Y me decías Son mayas ¿Verdad? Sí Son de descendencia maya Ahí está amigos La neta Son lugares Bien chingones Los que vamos a visitar Miren amigos Yo de verdad Le estamos muy agradecidos A Jorge Hicieron Se hizo todo el intento De entrar Hoy subí una foto amigos Que me la tomé ¿Cómo se llama? El Palacio Nacional de la Cultura Palacio Nacional de la Cultura Se hizo Lo imposible Lo hizo Astrid y Jorge Habían dado Una parte Un sí Y luego por ahí Dieron un no Porque era muy apresurado También porque Monra avisa Que va a venir A la mera pinche hora A la mera Lo que pasa es que Como esto ya es un museo Hay algunas actividades Que van a estar ahí Entonces Claro Entonces Les dijeron que sí Les dijeron que sí De hecho Astrid trabajó Me dice Por 18 años En ese lugar Sí Astrid Trabajó en la En televisión Secretaría de comunicaciones Secretaría de comunicaciones Y pues bueno amigos Habían otorgado el permiso Pero después Por la Premura del Del permiso Se Se canceló Pero De verdad Por los que Conozco Los guatemaltecos Amigos Imagínense Cómo estaría Haber entrado A ese lugar Así Así de impresionantes Como ese Son los demás lugares La neta Ya nos está agarrando el agua También por eso Decidimos Ahora hacerlo aquí Para hacerlo corto Y No y aparte también Para darles introducción Y para darles introducción A lo que A lo que venimos Amigos A lo que venimos Este lugar Que sin buscarlo Bueno Se han visto cosas Se han escuchado cosas Sin buscarlo Me gustaría A mí poner Poner el Portal ahí A ver Vénganse Vente Alexis Quien es San Simón Dicen que Ahorita me está comentando Un cabo de aquí De Guatemala Dice que ahí también Se percibe un olor Muy fuerte La del viernes Compamique Búsquenlo Búsquenlo en Google Búsquenlo Y vean Los reportajes Que han hecho De San Simón Vean los Jorge Te había pedido De favor Si podíamos ir Me contaste una historia Ahorita del volcán Que está en la antigua Guatemala Si que está cerca De la antigua Ahí es una historia Triste Muy triste Si ahora Cabalmente Para el tiempo De la pandemia Hubo una erupción Muy fuerte Del volcán de fuego El volcán de fuego Lo que pasa Es que casi siempre Está en erupción Es muy activo Es un volcán Muy activo En Guatemala El más activo De Guatemala De hecho creo que Ahorita está Si lo pueden consultar Está en actividad Pero esta vez Hace dos años Más o menos Si fue bien Violenta la cuestión Explotó una parte Del cráter Del volcán Hubo un Desbordamiento Y soterró A muchos de los pueblos Que están alrededor Del volcán Quedaron sepultados Quedaron sepultados Muchas personas murieron Hay muchas manifestaciones Ahí Según lo que cuenta La gente Y aparte de todo Pues No se ha logrado Todavía Bueno Se dejó de buscar ya De rescatar cuerpos Pero si se perdieron Muchas vías Ok Pues ahí amigos Voy a hacer Todo lo imposible Por ir lo más cerquita Que se pueda Al volcán Aunque me queme Ahí con la lava A ver que chingados Pero tengo que ir A poner Spiribox Ahí para ver Que capto Porque imagínense Imagínense cuántos Desesperación Imagínense el dolor Amigos De quedar sepultado Ahí Jorge Es un lugar Con mucho dolor Pues los tengo Los tengo mojándose Aquí Los tengo Pero voy a poner Voy a poner portal Aquí amigos Poquito Para ver Porque aquí en la ventana Yo escucho aquí Como que A ver Vamos a poner portal Hola Mario 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 Si se encuentra Alguien En este lugar Que se quiera Comunicar Lo puede hacer En este momento Ah No mames ¿Tocaron allá? ¿Acabamos otra ventana? Tocaron allá ¿Verdad? Sí Tocaron acá Yo siento que el pedo Está allá De aquel lado Ahí ¿Ahí? No mames Dijo Ahí Ahí ¿Dónde? Sí Ahí ¿Estás adentro? Ahí ¿Ahí adentro? ¿Tú estás Ahí adentro? Sí ¿Estás adentro? Sí O estás aquí Con nosotros Es una mujer Es una mujer Pero también se escucha Se quiere Se quiere A ver amigos Yo escuché de principio No sé ustedes No Escuché una mujer Pero Dijo el nombre María ¿Sí o no? Díganme si escucharon Yo entendí María María Y escuchaste el nombre Que tienen Los guatemaltecos De la Llorona O sea ¿No estabas En la historia Güey? Sí, sí, sí ¿Fue María? Fue María O sea Es mucha mamá Que Que en la historia La conozcan como María Y diga que se llama María La neta Está Está cabrón Está Amigo Vente Vente mismo Porque Está lloviendo Ya aquí Y los teléfonos Se nos están mojando Los teléfonos Sí Estamos empapados Amigos Yo Yo la neta Yo me quedaría aquí Sí Sí, sí Dijo María Sí Dijo que ahí Y se escuchó un golpe acá Cuando estábamos allá Mira Alex Sí Estaría chido Venir a explorar Pero de aquel lado De aquel lado Poder entrar A aquel lado Es la Llorona María Sí Se escuchó Yo escuché clarito Cuando dijo María Y la historia Amigos Sí le puse Bueno Les digo que yo estoy en todas La historia Y es más Se las saco Aquí tengo la historia Dijo La historia De los guatemaltecos Para la Llorona Su nombre Era María Entonces Dijo María Acá güey Acá escucho cosas Estamos allá güey Y como que Si nos quisiera Retroceder hacia acá Y nos jala Otra vez acá güey Y nos jala Nos jala otra vez acá A su madre Aquí se sienten Los puros Pelos Aquí Y es que aquí No puedo prender luz Amigos Porque Pues hay bastante luz Sí dijo María Yo Yo lo escuché Clarito Cuando dijo María Entonces se me hace Mucha coincidencia No, no, no Fue afuera Fue afuera Fue afuera Fue afuera Fue atrás güey Fue atrás Habla porque Hay música afuera güey Se escuchó aquí atrás Se escuchó un Un este Un ruido ahí amigos Se escuchó un ruido María Sí lo dijo muy claro Uy Uy no mames Ahí es el pedo güey Amigos Y no estamos Buscando Pero el pedo Es allá Desde el El pedo Como cadenas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se escucharon cadenas Se escucharon cadenas Cadenas ¿Eh güey? Esto puede Sí se escucharon Se escucharon Las cadenas Pero Muy perro ¿Eh? Uy Sí Pues bueno Nos estamos No, el grito Fue de afuera El grito Fue de afuera ¿Se oye una risa? Déjale Busco A ver si se Se puede pasar O no Es que está sellado Alexis Es que esta madre Está sellado Pero yo digo Que esto tuvo que haber Formado parte Ah, otra cosa Que me decía Jorge amigos Aquí Aquí en un momento Fue cementerio De mascotas ¿Oí? Golpe otra vez Allá Güey En un momento Fue cementerio De mascotas Esto Entonces Este Otro golpe Allá Güey Pues Más que nada Es Contarles Las historias De los lugares Donde vamos A ir Amigos Porque No queremos Entretenernos En contar Las historias Mañana Que estemos En la puta Acera Y pues Ya se la saben La historia De mañana De la escuela ¿Ahí qué hay? Como unos De carro Güey Como de esas De plástico Es algo de plástico Pero se veían Ahí rostros O algo así Güey Yo vi La bruma Fue arriba Y se metió Hacia abajo Aquí En un inicio Güey En un inicio Entonces Este Vamos Amigos Estoy empapadísimo Empapadísimo